Esto es algo que siempre quisimos hacer Tocar versiones y canciones nuevas Guitarra en mano, íntimo y rodeado de amigos Esto es Privé, espero lo disfruten Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De simán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen, pa' que lo piquen Y tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los ofresores No me deja ni me desamparar Fue mi Dios el Señor de señores Jesús me dijo que me riera Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen, dame ese corazón Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen Y lo piquen Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen Y lo piquen Piquen en el coco pa' que salte como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen Y lo piquen Porera, porera, porera Lo piquen, lo piquen, lo piquen Y lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en los huesos pa' que salte y pa' que rique Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen, pa' que lo piquen Será que están hechos de nube y que nadie los toca Y que su mayor recompensa es llegar a mi boca Será que provienen del viento que peina los mares Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos Tal vez es que brotan de sueños en aguas termales Quizás enarbolan bandera de amor en los parques O son la ecuación del gemido de los manantiales Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos Quizás son migajas de pan que confiesan mis labios Tal vez son descanso a mi alma en adagio de piano O vienen de notas de paso en un claro de luna Ay, amor, ¿cómo es esto? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? Ay, amor, ¿cómo es esto? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos Tus besos Ay, amor, ¿cómo es esto? Ay, amor, ¿cómo es esto? Ay, amor, ¿cómo es esto? Voy a pedir su mano hoy Al amor hay que darle a beber Voy a cortar un ramo en nubes Para mojar su querer Voy a bajar por los yayanes En una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Con óleo de cielo azul Viene a pedir mi mano, viene Para hacerla feliz Y viene a pedir mi mano, viene Y viene a pedir mi mano, viene Y viene a pedir mi mano, viene Para hacerla feliz Y viene a pedir mi mano, viene Para hacerla feliz Para hacerme feliz Música Música Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano, viene a pedir mi amor Viene a pedir mi mano, viene a pedir mi mano, viene a pedir mi amor Música Ay, yo tengo una novia Que pinta Que pinta los cielos de una azul turquesa Música Ay, gorda el caminito Ay, gorda el caminito De las mandevilas y las azucenas Y yo tengo una novia Y yo tengo una novia Como barcarola Que la mueve el viento Cuando se enamora Cuando se enamora Música Yo tengo una novia Que el amor le sobra Me encanta pandiche Cuando se enamora Y cuando se enamora Cuando se enamora Me encanta pandiche Cuando se enamora Y me escribe versos Con guira y tambora Me encanta pandiche Cuando se enamora Y ololelo lelo Ololelo a ignora Me encanta pandiche Cuando se enamora Y cuando se enamora Cuando se enamora Cuando se enamora Me encanta pandiche Cuando se enamora Y no el pénis El pénis Me encanta Al finla Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Venar un alto cerco de trigo y mapué Baja por la colina de arroz graneado Y cosecha el arado con tu querer Ojalá el otoño embestió hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembra una llanura de batata y fresas Y ojalá que llueva café Oh, a la que llueva Oh, a la que llueva Café en el campo Peinar un alto cerro De trigo y majafuera Maja por la colina De arroz grañado Y cosecha el arado Con tu querer Ojalá que llueva Café Café Ojalá que llueva Café 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 Gracias por ver el video